Buenas noches Buenas noches A pesar de que dudábamos, ¿no? En algún momento ¿Cumplió en serio? Tanto Sergio como Marcelo No, 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 cumple Hay gente que cumple Sí, sí, que si no A través de la gran misión Bueno, gracias por venir Marcelo y Sergio, gracias Entonces vamos a ver Recuerden las aventuras Y observaciones en ese país Que tiene tantas tareas productivas Y una forma tan espectacular Así que eso de Costa Rica Pero hay, como dice Roberto Gugler Muchos avisos parroquiales A ver, empecemos La semana que viene Vamos a tratar de bajar un poquito El horario Vamos a tratar de comenzar A lo más Cercano a las 19 horas Porque de Santa Cruz Y del Coas Calafate Laura Estrampes Nos va a venir a contar sobre Lo que está haciendo el Coas Y también sobre ese lugar fantástico Que es el Aica Laguna Nínez Un lugar maravilloso Que está ahí en la periferia De Santa Cruz De Santa Cruz Eso vamos a tratar de comenzar A las 19, 1905 Y ya va a estar Aproximadamente 40 o 45 minutos Y después De esa maravillosa provincia La mediterránea Miguel Bea Alrededor de las 8 menos cuarto Nos va a contar Con material sobre La provincia ¿Pero San Luis? ¿Pero San Luis? No No, no Dijimos Mediterránea Hay una zona Habla, habla No, no, no De Córdoba Por favor De Córdoba De Córdoba De Tierra Santa Así que Y es capaz que Vamos a terminar A 21 A 21 A 15 Pero por eso Queremos empezar A trabajar Mucho material Laura tiene Cosas para mostrarnos Y tenemos Como siempre Las ganas Y de darle lugar A la gente Que viene del interior Y la necesidad Y el respeto Así que Laura empieza Y después sigue Miguel De Santa Cruz Y de la provincia De Córdoba Para el 31 Para el miércoles 31 El último miércoles de julio Yo la otra vez Omití Y este Tuvimos que Rever todas las fechas Porque claro El 28 de julio La Asociación Ornitológica Bása Argentina Cumple 97 años Ese cumplea Cumplea Y otro día Con el entusiasmo Con el entusiasmo De ver material De si no me equivoco Era José Luis Blasque ¿No? Sobre No aves de la provincia De La Pampa Sino Algo especial Sobre aves pampeadas Es otra cosa Algo muy especial Sobre aves pampeadas Bueno Pero con ese entusiasmo Me olvidé Que cumplíamos años De si yo cumpleaños Y Hay que reconocerlo Ese error Bueno Nos costó una cuenta Es que tuvimos que cambiar Un montón de cosas Pero lo real Es que el 31 Nos vamos a juntar Para brindar Para juntarnos Todos los socios Todos los que quieran venir Para charlar Sobre viajes Aves Sobre proyectos Y traer algo Para comer Y para tomar Y hacer Y para bailar Bueno Las sorpresas Está a cargo De la gente Que coordina El área de socios Ahí Cecilia La chica Pues no sé Lo que vamos a hacer Pero El 31 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 Aniversario De la Orbitológica Aves Argentina Y cada vez más cerca De los 100 años ¿No? Sí Cada vez más cerca De los 100 Y una semana después Arranca Este famoso Mes de los picaflores Va a ser este año A vos O sea Va a ser el mes De los picaflores Porque Marcelo Con Roberto Gure Están condensando Un montón de material Están condensando Un montón de material Que tiene que ver Con justamente Los picaflores Y seguramente El 7 y el 14 Vamos a estar viendo Sobre esta familia De tropelios Todo el material De la Argentina ¿No? Básicamente Roberto Bolsón también Con mucho material Interviniendo en el trío Que probablemente Como no puedan Este Se tendrían a completar Con un miércoles Hacia fin de agosto Y el 21 José Pizzi Iba a traer el material El 21 de agosto Sobre Están especiales Sobre el espacio Esto era Más o menos Todo lo que tenía que decir Pero Hay gente acá Del Coa Palermo Está Leónel Leo Hacé un comentario Un censo Que está Están tratando de organizar El sábado A las 9 de la mañana Es el censo De acuáticas Y lo vamos a hacer Junto al Coa Rex En Costanera Norte Así que Al que quiera venir Va a estar En todo Costanera Norte En la Preserva Ecológica De Costanera Norte Sí, sí, sí Atrás de su universitaria Sí, atrás de su universitaria Atrás del tercer pabellón Está el Puente Rojo Bueno El que quiera venir Vamos a estar ahí Con la gente del Coa Rex Los que están Porque no puede caminar Así que Y Liliana no está tampoco Pero bueno Va a mandar a su gente ¿Lyonel? Es este sábado Este sábado A las 9 de la mañana 9 de la mañana Atrás de pabellones De su universitaria Ahí en Costanera Norte Para el censo El censo de aves acuáticas Que se hace todos los años Que se hace todos los años Y que se hace en distintos lugares En la Argentina Y todo eso después Para una base de agua Y de paso Estábamos charlando Hace un ratito con vos En algún momento Antes del fin de año La gente del Coa Palermo Va a ajustar material Y nos va a venir a contar Sobre la bifámula De ese lugar de capital El parque 3 de febrero Con los lagos, etc. Y lo que están haciendo también Y lo último, che Así ustedes empiezan Porque si no se van a creer Que no hay interés No hay interés Sabemos que Guillermo Enrique Hudson Uno, sino el primer ornitorógo De nuestro país Cumple Y se hace una celebración De su 172 aniversario De su nacimiento Allá en el parque De la Asociación Amigos De Guillermo Enriquezano Mejor dicho Asociación Amigos Del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enriquezano Esto es en Florencio Varela Decíamos recién De irlo comentando Más cerca de la fecha Porque la celebración Va a ser el domingo El 4 de agosto Domingo 4 de agosto Va a haber un montón de actividades El igual es un muy lindo lugar Para observar aves Y es donde hay que observar Aves Y tantas observaciones En toda esa zona Pero va a haber Aparte proyección de película Una serie de actividades Acá tengo unas invitaciones Pero más allá de todo Creo que esto va a salir Después en la página de Aves También publicado Falta todavía bastante tiempo Pero lo vamos a ir diciendo Para que no olvidarnos Y lo disciplina Es el día de agosto 4 de agosto Seguramente va a ser muy interesante Listo Arrancamos Gracias ¿Cuántas subidas que hicimos En marzo de este año En Costa Rica Ese es el itinerario de viaje Empezamos en San José Que es la capital Y de ahí nos dirigimos A Arenal Volcán Arenal Ahí estuvimos dos días Más o menos Y después nos Fuimos ahí A un parque nacional Que son Donde están los puentes Y la hicimos dos días Más o menos Y de ahí a Caño Y ahí fuimos Caño Negro Y la parque nacional Caño Negro Está en la frontera Con Nicaragua Ahí los pueblos los chiles Después volvimos A Arenal Y de Arenal Bajamos al sur Hasta el parque nacional Manuel Antonio Que está en la costa del Pacífico Ahí también estuvimos Dos o tres días De ahí nos dirigimos Al parque nacional Carara Que es este Este de acá Ahí hay una población De guacamayos rojos En este parque nacional A lo que aproximadamente Unos 500 Tienen ahí Y bueno Los fuimos a ver Y los vimos Y después le dirigimos A la playa de Tamarindo En la costa En la costa Que hay una reserva grande Que se llama Las Baulas Donde van a desohar La tortuga La Ud Después la llaman Baula Y después Nos fuimos a la playa A Flamingo También Que ahí Buenísimo Después de acá Fuimos a Monteverde A la selva de altura A dar los quetzales Y después de ahí Volvimos a A Tamarindo Y de Tamarindo a San José San José Buenos Aires Ese más o menos Fue el incinerario del viaje Nos fuimos a la costa Del Atlántico Del Caribe Hicimos toda la costa Del Pacino Igual ahí Nos fuimos 12 días En la parte del Arenal Y Caño Negro Las especies que se ven Son todas del Caribe Porque tenés la cordillera En el medio Que se para Claro Costa Rica La atravesa una cordillera De norte a sur Que es la cordillera central Donde los picos más altos Tienen aproximadamente 3.800 metros Más altos Sí, por ahí Que es donde están los Ahí está Ese es el Parque Nacional Los Quetzales Que también hay Ahí hay Quetzales Porque ahí nos fuimos Cerro de la Muerte Cerro de la Muerte Que es el más alto Después tienen El Valle Central Que es donde está San José Y después está La cordillera de Tilarán Que está Donde está La Reserva Montero Que ahí sí Es donde fuimos nosotros Que son selvas de altura A ver los Quetzales Y bueno O sea Caño Negro Quedaría del otro lado Y el Arenal también Y el Arenal también Por eso Por eso Que es una cordillera Sí Caño Negro Hasta allá Casi en la frontera Esa es la cañonera 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 No fue más de Caribe 12 días Nos fuimos de Caribe Bueno Esa es la de la portada El Buenavarde Esa estaba en el cañonero ¿Cómo se movilizaban En el lugar Alquilamos camioneta Y en algunas teníamos Chapes Que nos llevaban A nosotros Alquilamos camioneta Esa estaba en el cañonero Muy confiados Estas son las siliconias Estas son las siliconias Que se ven acá En el norte ¿No? Las polinizan Los frutas Bueno Esto es el esporofila Que tiene el esporofila Está acá también Este particularmente no Es la fila Bueno Esporofila ¿No? Los frutas El mismo Este ranfocelus Es de la El género está acá ¿No? Sí El de Fueros ¿No? En emisiones Básicamente El ranfocelus Carbus Es el mismo género Claro Bueno Este género también está acá La nuestra es la Octaris canicoli Que es la charata Es el mismo género Pero este Este ahora No está acá Es muy parecida Son muy parecida Esto era en Todo en el volcán arenal El volcán arenal El primer modo día El día estuvo lloviendo El volcán no lo vimos Ni en casualidad En el volcán enorme En el frente de la ciudad No lo vimos Estábamos parrando En el frente del volcán Pero Ni la base Es un volcán activo Que de noche se ve Cuando se ve el fuego Pero no lo vimos Pero valía la pena ¿Cuál es el saltar? Porque el género Como ves Todas las aves Están mojadas Porque el clima Sí Y los perezosos También Eso está en el estel Eso está en el estel Bueno, este es el género Molotus Como los religiosos Nuestros Pero este no es acá Este es el mismo Es el vendedorio mediano Es el mismo que está acá El misión Este es el género Gelaius Que es el género De los amarilleros Pero este no está acá No lo sé De la carita Bueno, los bulteroides Están bien El género está acá Pero esta no está Acá tenemos el bulteroide Estreado Y la garquita azulada Es la garquita verde Es la garquita verde Sí Es muy parecida Sí, es muy parecida Más gordosa Un poquito más gordosa Ahí estuvo parada Por lo menos Ah, yo le saqué la foto No fui Quedó en esa posición Puede ser tranquilamente Una filmación eso Bueno Bueno Este pájaro Lo tengo muy particular Porque está Está muy asociado Al algo Porque no está Este género No está acá Y tiene una particularidad De la cola La cola en vez de ser Las plumas horizontales Tiene verticales Como tiene la cola Los gallos Es muy llamativa La cola Y son muy caladuras Porque andan entre la gente Cerramos la paleta De galletitas De los hoteles Son terribles Sanate Los gallos Es bien Es dentro De la familia De Isteridos ¿No? Isteridos Claro Los Isteridos Bueno Este es el que está acá 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 Estuviendo el lugar Selva Hasta el tiempo Lluviendo Lluviendo Este barco Tiene 100 metros de largo Y de alto Y de alto Tiene unos 50 Sí Una gran tío Sí Aparte se muera Se muera No te queda No te queda No te quedan No te quedan No te quedan Sí Sí La rica la copa La verdad La verdad La verdad Si tenemos expectativa De haber dicho Que nos vimos Un gran cosa Que yo vi En serio Marzo 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 No te quedan Y la fe Vaya Esa es la reserva De caño negro La cacana El mismo que En el negro Está acá No, no Esa es la hebra Del otro Que vimos antes Claro Esta es la hebra Del sanario Si se le No, Pablo Se le ve bien Ahí la La colita Que lindo Que chica Y ese es el mismo Pablo Mediano El chico Y ese es el chico Es el mismo El famoso Pablo Salió Salió Todo esto Es en la reserva Marzo De caño negro ¿Lo puede tener? No No Lo puede ser Cerca de la arena Cerca de la arena Esta es la caquicineta Del mismo género De la leucorhoda Acá Que está en el chico ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Esto se está haciendo? ¿Cambién es el agua? Sí Sí No solo que corren Por la piedad del agua Es el mozo Chico Lo sé ¿Qué tamaño tiene? Con la cola Con la cola Con la cola Con la cola Sí ¿Qué se sentía? ¿Cuál? La otra foto Esa Una Aplausos Gracias. 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 ¿Quién lo vio en Argentina? Yo no. Acá. ¿Lo viste? ¿Quién? ¿En serio? Sí. ¿Mario? ¿Lo viste en el rey? Sí. Pero hace muchos años. Esta ave es una de las curiosidades metológicas más extraordinarias. Porque transporta los pichones, el huevo, ¿no? Debajo de un cucho que tiene el ala, ¿no? Que va muy... ¿Norberto, vos allá en Liliñá y en Liberá? No, nunca nunca. Sí, lo vi por Liliñá. Sí, pero no. No, no. Vamos a partir. Vamos a partir. Vamos. Vamos a partir. Vamos a partir. Vamos, vamos. La ninca. Pa' tu aguja le dice a todo. Después estábamos hablando de la ninca que hubo en Palermo, ¿no? Sí. Dos. Dos, dos hembras. Es la única que le pude sacar a los que quedó. Sí, andaban muy altos. ¿Le tiraban con algo los monos? ¿Eh? ¿Le tiraban con algo los monos? No, acá. Acá, no, en otros lugares. No, 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 no. ¿Le tiraron? . cordelis minor, lucidius, o sea hay por lo menos, ya está, está bien, cordelis minor es aniampero boreal, o sea lo tenemos, el migratorio, inclusive se lo... ¿Entonces llegaría acá? No, 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 no hay especie, no hay especie, pero el género sí. El género sin duda, como migratorio, el aniampero boreal, que entra, inclusive llega a volar sobre Buenos Aires, acá sobre, lo hemos visto en el cuarto cuarto, el aniampero boreal, no, no hay, y después en el norte hay otros, algunos otros aniamperos del género cordelis, no, a cutipenes, no, creo que no, pero no. Gracias. 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 El doctor Ana Antonio es el más conocido de Costa Rica, está en la costa del Pacífico. Costa Rica tiene el 25% del territorio protegido, en parte nacional, presidencial y trasera. ¿Qué porcentaje, perdón? El 25% del territorio, de todo el territorio. No, no comíamos tampoco. No, esto es para... No, no hay guarda. ¿Qué? Mirá que están filmando Es muy particular el parque porque uno anda por la selva y sale a la playa Si, éramos unos observadores muy particulares en Ojo y Bermuda de Colón Un calor terrible salías del bosque y te quedabas al mar y volvías a donde estás en el bosque Y el día te tocó, mirá que Ese día estaba bueno No, pero no, en esta parte del viaje en la primera parte, los primeros días en la arena fueron, los demás fueron todos buenos días Gracias, gracias Gracias ¿Qué pasa? Pero no usan los caracoles cuando meten ¿Qué pasa? Claro, yo creo que ha sido cambiando de caracoles Qué notable lo de Dorote, ¿no? O sea, le voy a poner el nombre de ese amigo mecánico que hacen los campos ¿Te llegó? ¿Qué tal? ¿Qué? La cuandofonia La toafonia está acá Esa no Gracias. 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 Bueno. Carlos Vilas, esta el diseño de las chocas nuestras. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Saldando alguna semilla? ¿O llevando para mí? ¿Este va llevando para mí? Sí, ahí, ahí. ¿Las colas me parece que le faltaba pluma? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no El papá, el papá, el papá es de la vida. Pero entonces es el de adoranza. Tiene que ser adoranza. Tiene que hacer mi palma, pero yo era de adoranza. Es para la revolver y recalara la foto. Sí, es tres peces. Sí, puede ser. Esperá, aquí va a caer la marea. No va a calamarías. No va a caer la marea. ¡Gracias! No Gracias. 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 Ahí está, ¿ves? Así lo vi por primera vez. O sea, en realidad, la mayoría de nosotros la imagen es en la rama y sin embargo vos lo viste. Sí, en el sendero ese que sale del camping. Claro, estaba en el piso, fue una rama, después volvió al piso. Cerca de la sección de la rama negra. Claro. Ahí abajo. Y esto le dije más allá. Le he dado un charro acá que un poco extraña en el piso, pero bueno, evidentemente... Le saqué una foto en el piso, está muy borrosa, pero también tengo la foto que estaba ahí. ¡Vámonos! Es un videíto de ver con el puerto. Claro. Volumen. Gracias. Están bajos los elecciones acá. No, el volumen suele... Ahí, el volumen. Ah, no echamos ahí. El volumen es el que está pagado. Están ahí, están ahí. El volumen es el tomo sin llámide o lo siguiente. Y el volumen... No, yo no. Te lo pongo. Gracias. 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 M suelto sobre del parque, que tiene una zona que tiene los herederos. ¿Cuántos picaflores tiene? 51 especies 51 especies ¿Cómo se tiene el alcalde? Si se lo hubiese el alcalde y este es el alcalde Me encanta el alcalde Esto lo hay en la misma reserva en Caricancha que por fin ya en estos bolivarios a la mañana y haber filmado un video ¿Qué está apareciendo mejor? Sí ¿Qué está apareciendo? Mirá la garganta Mirá la garganta de la garganta Fíjate la velocidad que pasa Sí, sí, sí La vez cuando había había niños Pasando la cabra y por las piernas y cuando venía este este tiene una seca blanca que tiene la frente la frente está bien la frente azul el encapado al lado el encapado al lado el encapado al lado el encapado al lado Gracias. 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 Y hay malo. Esa es. Impresionante. 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 Esto crecieron más bien siendo... Tres caras de la cola. Siendo ahora en la... Si. Puedo. Pierda la timonera. Obvio. El cambio. Están todos comiendo bien. ¿Qué tamaño tiene mucho este? 50 la cola. Más grande que un trabón. No. Pero como una cola. Como una cola con cola lata. Muy pasivo también. Está la engras. Está la engras. Sí, muy pasivo. Tonto, tonto. Claro, sí. Sí, sí. El controlador igual que el surcuario. Claro. Este es el ave nacional de Guatemala. Sí. Sí, la moneda. La unidad monetaria. Esta unidad del cuerpo de agua. Sí. Porque la reserva esta le hacían carcas nidos también. Ah, también. De madera. Fue ese que le hacían cría igual. Ambo en Cuba. Y cuando en Cuba el macho manda el matrimonete. Fuerda el nido. Claro, eso nos dijo el... Así nos dijo. Sí, nos gusta. Mirá. Los alcoholes no le piden a esto. No le piden. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí, señor. 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 A ver, a la ciudad de Guatemala, la zona de México, Costa Rica, pero no más hacia el sur, no. No, hasta el talán de Panamá. No, hasta el talán de Panamá, también de Panamá. Más porque los que se centran sin cola, otra especie. Por otro lado, Perú Bolivia, otra especie. De Perú Bolivia está otra especie, de parteciente, sino que no tiene la timonera. Bueno, acá tenemos los primos hermanos, que son los trobones. Los chicos trobones, exactamente. Las monedas de Guatemala son todas con animales. Sí, sí. Están todos comiendo ahí en ese árbitro. Sí, está la montaña. ¿Cuándo? Cuando decí que estaba lleno, ¿cuándo sabían más o menos? Y más de diez. Más de diez. Porque iban y venían, volvían a la tarde y estaban, no sabemos si eran los mismos. Claro. Creo que sí. Pero volaban para la selva y de repente volaban cuatro, cinco, seis, iban, quedaban uno, dos. Y al rato volvían. Los machos siempre. A los frutos nos tragan el pelo y después sacan por la boca la semilla. Sí, la pupa de la semilla. Y así es el árbitro, tiene que pasar por él. Sí, pero había más de diez. Quince. Y cuando nos metíamos en la selva, aquellos salían para la selva, en la selva no los pudimos ver. No, no los pudimos ver. En ese árbitro no los vimos, pero en la selva era el rojo. El rojo que estaban acá nos dijo, nos dio al tanto este árbol y ahí bueno, y los vimos. Y después nos dio otros lugares dentro del circuito donde los podíamos llevar a huevo y no los vimos. No los veíamos acá, yo creo que en la selva no los hubiéramos visto. Esto como que el tipo lo tenía en ver, está bullidito. No estaba dentro, el árbitro ese no estaba dentro. Pero estaba dentro del circuito. Pero bueno, dijimos que vamos allá para estar con la selva. No quiere irse a los que van a resolver a la vez. Y estuvimos hablando antes de hablar esto, estuvimos como media hora hablando con él que iba a venir para acá a ver a la vez. Sí. Y bueno, entonces el tipo nos dijo, nos salgan del sendero. Y bueno, ahí van a ver un árbol solo. Fíjense que ahí seguramente van a ver. Y había. Y sí, va a decir, la pupa de todo lo que he dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!